La semana pasada tratamos el tema del nepotismo a todos los niveles, altos, bajos, medios, en varias instituciones públicas y al parecer fue el detonante para que se produjeran algunas suspensiones y cancelaciones de forma acelerada. Poniendo como ejemplo el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo y de COP, entidad que el mismo día que se le solicitó la entrevista para aclarar la situación, nos respondió con tres desvinculaciones de familiares que elaboraban en la empresa de algunos de los denunciados. Mientras que en el caso del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a primeras horas del lunes, se recibió la información de que el alcalde de la demarcación, Manuel Jiménez, emitió una orden de inspección en la nómina de la entidad acompañada de la suspensión de la encargada de la gestión humana de recursos humanos, Yasmín Soriano Haché, quien se encontraba devengando un sueldo de 106 mil pesos mensuales, según la nómina del organismo. Sin embargo, esta reacción no fue suficiente para que se terminaran las denuncias de otros familiares que también se han repartido los cargos del Cabildo, en especial en el Departamento de Servicios Generales, dirigido por Esmeraldo Brito Díaz, con un salario de 40 mil pesos, y quien tiene contratados a varios parientes y relacionados a Alejandro Díaz, como Plomero, con un salario base de 15 mil pesos, y Carmen Carlista Díaz Pérez, como conserje, con 10 mil 300 pesos. En este mismo departamento también está la cuñada de Brito Díaz, María Magdalena Betances Santana, como conserje, con un salario de 10 mil 300 pesos. Su sobrino Francisco Javier Díaz, quien se desempeña como auxiliar, devengando un sueldo de 12 mil pesos. Y si pensamos que todo termina ahí, siento informarles que todavía hay más. En la dirección administrativa se encuentra Nelcy Ester Trinidad Trinidad, ocupando el cargo de directora y ganando el jugoso salario de 106 mil pesos mensuales. Tiene a su hijo, Neemías Neftalí Enríquez Trinidad, como coordinador de la Dirección de Gestión Humana, con un sueldo de 50 mil pesos. En la Dirección de Equipos y Transporte, está registrado como coordinador hermano de Nelcy Ester Trinidad, Ángel Torres Trinidad Trinidad, con 50 mil pesos mensuales. Si seguimos buscando, encontraremos más situaciones no muy regulares relacionadas a esta práctica que poco a poco ha querido imponer como normal en una sociedad como esta. Si vemos, por ejemplo, como en los comedores económicos, también denunciados, todavía estamos a la espera de que nos notifiquen cuáles fueron las acciones que se llevaron a cabo después de que dimos a conocer la situación. Han dicho rumores de que han cancelado a varios, pero no tenemos una notificación oficial. Como pueden ver ustedes, el clientelismo político no solo está en los altos funcionarios, quienes ya han encontrado una forma adecuada para contratar a sus empleados. Y es que entre funcionarios se ponen de acuerdo con la siguiente fórmula. Tú contratas a los míos y yo contrato a los tuyos. Pero los funcionarios bajos, medios como estos que acabamos de mencionar, falta de una supervisión hace posible de que esto suceda. Continuamos con el programa.